Y... ¿Qué pasa Flama? Soy Olimosma y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi curso de Photoshop. En este caso tenemos la herramienta Mesa de Trabajo, la cual es súper útil para tener todo organizadito y mantener el mismo estilo. Así que bueno, vamos con ello. Como veis, he creado dos mesas de trabajo, ¿vale? Ahora os explicaré cómo crearlas, pero antes quiero explicar para qué sirven. Cada Mesa de Trabajo es como tener un lienzo independiente, es como tener un archivo independiente. Como veis, si yo cojo la Mesa de Trabajo 1 y pinto, y pinto con, por ejemplo, azul, ¿vale? No afecta a la Mesa de Trabajo 2 porque son como archivos independientes. Es como si yo aquí tuviese un montón de pestañas, ¿vale? Pero las tengo solo en un archivo, ¿vale? Y como veis, pues aquí puedo hacer zoom y puedo ver cada Mesa de Trabajo y trabajar. Esto es muy útil, sobre todo para Instagram y tal, porque podéis tener el mismo estilo y es muy usual porque luego al guardar, ¿vale? Se os guardan todas, ¿vale? Podéis guardar todas y se os guardan las distintas Mesas de Trabajo en archivos diferentes. Ya os digo, es como tener, creo que os quedéis, ¿vale? El concepto principal es que son como tener en un archivo varios archivos. Así que bueno, vamos a ver cómo crearlo. La manera más fácil de crear una Mesa de Trabajo es vendiéndonos archivo nuevo y aquí como veis tenemos un montón de medidas. Ponéis la medida que queráis, ¿vale? Aquí como veis, pues todas estas opciones las vimos en mi vídeo de cómo guardar archivos y en qué formato, ¿vale? Y cómo abrirlos. En este caso vamos a abrirlo de 600x600 para que sea más manejable para este vídeo. Y es muy importante esto, ¿vale? Para que se active una Mesa de Trabajo nada más crear un archivo. Pero aquí tenemos que clicar esta opción, ¿vale? Y ya tendríamos activar las Mesas de Trabajo. Ahora la creamos y como veis ya se nos crea la Mesa de Trabajo. Ahora bien, vamos a ver cómo crear más Mesas de Trabajo. Pues simplemente nos venimos aquí, ¿vale? Donde la herramienta mover, le damos clic derecho y donde pone Herramienta Mesa de Trabajo le clicamos, ¿vale? Ahora para crear más, ¿vale? Mesas de Trabajo, clicamos donde pone Mesa de Trabajo, en esa capa, ¿vale? En ese grupo más bien. Entonces venimos aquí y como veis aparecen más. Aparecen más, más, círculos con más. Y donde yo quiera crear una Mesa de Trabajo simplemente doy un clic, ¿vale? Doy un clic, doy un clic y vais creando Mesas de Trabajo. Obviamente, ¿vale? Si yo quiero cambiar, por ejemplo, si yo quiero que mi Mesa de Trabajo 3 tenga un tamaño diferente y no quiero que sea este tamaño, pues yo aquí en el submenú de arriba, como veis tengo distintas opciones y en tamaño puedo poner el tamaño que yo quiera, ¿vale? Puedo poner, por ejemplo, iPhone X y tiene el tamaño de un iPhone X, ¿vale? En este caso, pues, vamos a poner 2x2, ¿vale? Ahora que sabemos crear Mesas de Trabajo, vamos a ver cómo trabajar en ellas, ¿vale? Porque como veis, aquí la Mesa de Trabajo 1 tiene una capa que podemos trabajar ya en ella perfectamente, pero como veis, la Mesa de Trabajo 2 y la Mesa de Trabajo 3 no tienen capas y yo no puedo trabajar en ellas. Como veis, yo clico en la Mesa de Trabajo 3 y no me deja trabajar en ella. Entonces, para crear capas en una Mesa de Trabajo es tan sencillo como que la flechita está que esté hacia abajo, ¿vale? Tiene que estar hacia abajo. Cuando está hacia abajo, le dais al más aquí, ¿vale? Clicando en la Mesa de Trabajo 2, le dais aquí al más de crear una capa. Y, como veis, se os creará una capa dentro de la Mesa de Trabajo 2. Y aquí ya sí que podréis, por ejemplo, ponerlo de gris o el color que queráis. Ahora vamos a aprender a cómo duplicar una Mesa de Trabajo, ¿vale? Porque imaginemos que tenemos esta Mesa de Trabajo y queremos hacer más archivos, pero con referencia de la Mesa de Trabajo 1. Entonces, yo simplemente, ¿vale? Cojo la herramienta Mesa de Trabajo y me vengo a la Mesa que quiero duplicar. Por ejemplo, la Mesa de Trabajo 1. Entonces, puedo simplemente darle clic derecho, duplicar capa de trabajo, pero, como veis, se nos irá a la derecha, ¿vale? Y aquí, pues, se sobrepone y no queremos eso. Entonces, para poner la Mesa de Trabajo duplicada donde queramos, simplemente venimos aquí, mantenemos Alt, ¿vale? Y, como veis, aparece, ¿vale? Si nos ponemos aquí y le damos Alt, cambia el emoticono, ¿vale? Cambia y aparece como dos flechitas. Le damos un clic y, como veis, se nos duplica, ¿vale? Así que, como veis, es bastante útil. Pues ahora, imaginemos que esto es nuestro trabajo. Hemos creado un cuadrado de cada color. Ahora, imaginemos que queremos exportarlo, queremos guardar estas mesas de trabajo, ¿vale? Le damos Archivo, le damos a Exportar y le damos a Mesas de Trabajo Archivos. Como veis, yo lo he guardado dentro de una carpeta, ¿vale? Que le ha llamado Mesas de Trabajo. Aquí podemos poner el prefijo del nombre del archivo. Pongo, por ejemplo, Color, ¿vale? Y me pondrá Color 1, Color 2, Color 3, ¿vale? Dependiendo de la Mesa de Trabajo, como se llame, ¿vale? Entonces, aquí podemos poner Incluir el fondo de la exportación. Y el tipo de archivo es muy importante que sea, ya sea JPG, ¿vale? O PNG, el que queráis. Pero si ponéis PSD, ¿vale? Se os guardará individualmente cada mesa de trabajo, ¿vale? En un archivo, ¿vale? Ahora vamos a ejecutarlo, vamos a guardarlo en .psd. Le damos a Ejecutar y como veis, ahí individualmente lo está haciendo. Ahora lo veremos. Y como veis, se me han exportado en .psd, en formato Photoshop, cada archivo. Por ejemplo, si yo abro este, ¿vale? Como veis, la Mesa de Trabajo 1 se me ha guardado individualmente, ¿vale? Pero imaginemos que queremos exportar todas, ¿vale? Pero que sean ya el final, ¿vale? Entonces, aquí le damos otra vez Exportar, ¿vale? Exportar Mesa de Trabajo Archivos. Y aquí, en vez de tipo de archivo .psd, ponemos, por ejemplo, JPG, ¿vale? Y lo guardamos, por ejemplo, en el mismo lugar. Y como veis aquí, al ejecutar, ¿vale? Con JPG, se me generan los archivos individuales de los distintos colores que hemos creado, ¿vale? Y realmente, esto son las mesas de trabajo. Es algo súper útil, ¿vale? También os tengo que decir una cosa. Si tenéis un ordenador que no os sea muy bueno, las mesas de trabajo os van a ir un poquito lentas, ¿vale? Porque pensar que son cuatro archivos en uno, ¿vale? Yo os recomiendo trabajar con dos, con cuatro, pero no pongáis seis, siete, diez, doscientas, porque os puede petar el ordenador. Ahora imaginemos que queremos guardar este archivo, pero todas las mesas de trabajo juntas, sin que se guarden, digamos, individualmente. Pues es muy fácil. Vamos, simplemente archivo, guardar como, ¿vale? Guardamos el ordenador y lo guardamos como .photoshop. Entonces, luego, yo esto lo guardo, ¿vale? Yo imagínate que cierro esto. Luego, al abrir, ¿vale? Al abrir, como veis, otra vez me aparecen las mesas de trabajo. A mí, personalmente, la herramienta mesa de trabajo me parece súper útil, sobre todo para crear plantillas, ¿vale? Porque tenéis una plantilla creada, ¿vale? Un lienzo creado, y duplicáis esa mesa de trabajo con ese lienzo. Entonces, vosotros podéis, por ejemplo, hacer muchas miniaturas que tengan el mismo estilo a partir de esa mesa de trabajo. Entonces, a mí me parece súper útil. Si tienes alguna duda, métete en mi canal de Discord, que hay otros estudiantes de este curso y yo, personalmente, entre otra gente que hay por ahí, te puede enseñar y te puede ayudar, ¿vale? Por otro lado, te pido que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita, con campanita, porque si no, no te van a llegar los vídeos. Y tú lo que quieres es ser un máquina de Photoshop y llegar al siguiente nivel. Así que te recomiendo que te suscribas con campanita para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, ya sabéis, Flamas, a editar, a darle duro y a darle fuego. ¡Adiós! ¡Suscríbete!